En el marco del conflicto que estamos llevando en Facultad de Psicología, esta actividad con docentes extranjeros invitados es parte de las actividades que nosotros seguimos llevando a cabo y bueno, esperamos que prontamente se llene la sala porque tenemos la oportunidad única, diría, en este momento de recibir al doctor Jorge Wurzmeister, bueno, que como ustedes ya han visto tiene un prolongadísimo currículum pero creo que lo que más es importante es hoy es que es una persona que tiene un conocimiento del psicodrama político internacional muy interesante y eso es lo que estamos necesitando hoy justo, Jorge, que anoche estuvimos charlando un poco, contextualizando la invitación y la situación institucional, la posibilidad, digamos, de conversar con alguien que bueno, que tiene, digamos, que tiene la experiencia, la trayectoria, así como está presente la doctora Úrsula Hauser, que bueno, que también internacionalista querida y bueno, con todas estas trayectorias que siempre nos alientan a pensar sobre este título que hoy proponíamos para la conferencia que tenía que ver justamente con los desafíos del presente y cómo pensar, digamos, un futuro con ánimos, o con ánimos hacia el futuro. Ambas cosas vale la pena, digamos, como dejar desplegado sobre la mesa. Bueno, Jorge Wurzmeister es médico, psiquiatra, es psicodramatista, tiene una integración muy interesante con Jung y a la vez es docente y supervisor de Médicos Sin Fronteras, que para nosotros es una referencia muy cercana y querida y por otro lado, digamos, trabaja con trauma social y con síndromes de estrés postraumático. Así que bueno, tenemos la oportunidad hoy, Jorge sabe que quizás seamos interrumpidos por alguna lectura de alguna plataforma de ADUR, que los compañeros docentes me dijeron que quizás venían a leer nuestras reivindicaciones y después seguían en itinerancia por el espacio institucional. Y después nosotros tenemos, como yo le decía a Jorge, que es un poco tradición en esta casa de estudios y que nos interesa bastante, es que en los últimos minutos podamos abrir a la conversación y que podamos franquear esta fosa y nos sintamos más cerca. Yo no dejé la mesa abajo, solo los efectos de que se pudiera ver mejor, digamos, al invitado y esas cosas. Bueno, si alguien tiene algo para compartir, para participar, para una inquietud, lo va anotando y cuando se abra el debate, el intercambio, estaremos encantados de recibir vuestras consideraciones. ¿De acuerdo? Bueno, Jorge, te damos la bienvenida entonces. Muchísimas gracias, Carmen. Que es un honor de estar aquí. Es un compromiso que llevo dentro de mi corazón, puf, desde hace tantos años. No lo pueden saber. Yo nací como una persona no hispanohablante, pero adquirí los conocimientos de esta lengua bella y antigua. También gracias y sobre todo a una profesora de Uruguay, que vivió en el país residente mío, que era la representante de los tupamaros en Europa. Y yo tuve una amistad muy profunda con su hijo. Organizamos conciertos, por ejemplo, por Daniel Vigletti y por otras personas que vivieron en el exilio en los años 70. Entonces, es mi primera vez que estoy aquí desde hace tantos años y a veces no me lo creo. Como ya ven, soy una persona sentimental y espero que no me lo tomen mal. Pero tal vez estoy también por eso conmovido. Y por lo menos yo he sobrevivido hasta ese momento para estar aquí. El título de la conferencia, por supuesto, es un título muy famoso. El libro de Moreno. Él lo escribió en los años 30. Y actualmente estoy viviendo en Granada. También impregnado por la guerra civil española todavía y por el legado de Federico García Lorca. Entonces, hay desafíos sociales a nivel global que estamos enfrentando en estos momentos. Pero también conoció el mismo Moreno. Entonces, su respuesta siempre ha sido un procedimiento verdaderamente terapéutico. No puede tener otro objetivo sino toda la humanidad. Es decir, es una aportación, es un enfoque global. No solamente en cuanto, digamos, a los países, sino también a nuestro propio procedimiento terapéutico. ¿Eso qué quiere decir? Él mismo concebió las primeras ideas de esta sociometría en un campo de refugiados en la Primera Guerra Mundial en Austria. Allí, él mismo se dio cuenta que no se puede, primero, como médico, no se puede organizar una terapia para todos si lo hacemos en terapia individual, si no hace falta una terapia de grupo. Por otra parte, también se dio cuenta que si no tenemos en consideración los factores de las propias personas, sus afinidades, sus preferencias, sus elecciones, vamos a crear conflictos entre ellos innecesarios. Por eso, él fundó la sociometría para medir relaciones sociales intergrupables, justamente para evitar conflictos no necesarios. De allí, desprendió varias intervenciones acerca, por ejemplo, de las grandes mutines raciales en los años 60 en los Estados Unidos o durante el proceso contra Aitman en Jerusalén. Él mismo trabajó con auditorios grandes, acerca de mil personas. investigando el impacto de estos conflictos de la CAAT entre estas personas, movilizando, digamos, su postura, movilizando su conciencia para tomar partido en ese conflicto. Eso ha sido su práctica de esta teoría durante muchísimos años. Pero a pesar de todo esto, vemos que ahora mismo estamos enfrentando también crisis graves que no sé cómo se pueden decir. Sí, pero no, 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 no. No hay algo que está corto en el que lo hagan. No, lamentablemente mucho porque eso está como distraído un poco. Entonces, bueno, no sé qué hacer. Yo voy a un lugar de caída, no me preocupaba, ¿qué se pasa por el mundo? Bueno, en realidad, bueno, es un egoísmo disomplante, es una reacción mediática, es la puntualidad que es la base económica de este sistema, que tenemos que producir cada vez más, con menos recursos, con menos tiempo. Esto también no puede provocar, no puede ser emulero para siempre, porque ya chocamos con el recurso. Es decir que un sistema económico que siempre trata de producir más y más, con menos recursos y menos medios, va a arrasar los límites. Y eso está pasando prácticamente. Es decir, una crisis económica, como en los Estados Unidos, ya es capaz de desencadenar mucha angustia, porque ya no puede cumplir con el suelo americano. Justamente por eso, la próxima, pues la presidencia de Trump, para mí, es una señal clarísima, que él representa la respuesta bastante agresiva a estas angustias, que cada vez son más fuertes, dentro del propio Estado, dentro de los Estados Unidos, porque hay cada vez menos posibilidades de adquirir la riqueza prometida. Y eso ha sido siempre la gran promesa, que cada americano puede ser milionario. Eso es el American Dream. Y ya no se cumple. Con lo cual, él, como presidente, promete hacer todo esto posible, a pesar de todas las limitaciones con que se enfrenta. ¿Y cómo es posible hacerlo? ¿Puedes...? 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 Pues solo... rompiendo, bueno, o sea, rompiendo con las leyes y las tradiciones, digamos, éticas, y los compromisos de una moral, generalmente, erige también la política. Él mismo, con su política, demuestra claramente, que no importa la moral. No importa, digamos, la ley incluso, cuando al final vamos a defender el sistema económico que tenemos. Y esa es su política, que una mayoría de los Estados Unidos todavía sostiene. Con todo este mecanismo que tenemos, vemos efectos de una adiación o una fecha de colectividad. Por una parte, no sé por qué sea, o sea, hay un problema típico que me resulta grave y me desconcepta bastante lo que quiero decir. Pero bueno, por una parte puede decir que la economización del mundo vital, eso quiere decir que no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de nuestras relaciones, con nosotros mismos, con otros, que también se erige por la idea, ¿dónde me aprovecho? Si yo puedo aprovechar de otra persona, bien. Si yo puedo aprovechar de alguna cosa en mi altura, bien. Si puedo aprovechar de mi propio cuerpo, bien. Eso, llamo yo, la economización de todas las emisiones que estamos viviendo. Es parte de ese sistema. Otra consecuencia es la activación de la sombra, digamos, lo que digamos así el consciente colectivo, individual, va, lo que le contiene. Entonces, todo lo que está en la sombra que tenemos, pues se activa y se proyecta, bien. Verso otro. Es decir que todo lo que no puedo tolerar dentro de mí y que, por ejemplo, surge en los Estados Unidos, solamente en el medio colectivo, lo proyecto, por ejemplo, en los americanos, o lo proyecto, también en los negros. Es que hay una tensión racial en los Estados Unidos cada vez más fuerte, también con el mismo efecto de la sombra. Pensando en la escravitud, pensando en todas las traumas colectivas de su historia, que no se ha resuelto, no se ha devorado realmente. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero los votantes electores que entran eran el 75% hombres blancos, hombres blancos, mientras que todas las otras etnias votaban a favor del dirigente. Ya eso es una elección racial en sí mismo, si se analiza en números electorales. Luego, la activación de mecanismos primarios, eso quiere decir que se produce una desorientación social y luego, con esto, se favorece un liderazgo fuerte que contrasta con los propios temores paranoides de la población. Se ve en muchos países, Bolsonaro, Brasil, no sé, se ven mucho y cada vez más libres que más fuertes, para una amargura, justamente porque hay cada vez más angustia, más temores. Y con todo esto se favorece este tipo de erasgo. Y luego la activación de los testóxicos mentales que hay, que es un plante de egoísmo, que es la avidez o la codicia y el vodio. Lo he denominado aquí porque eso es otra referencia, eso viene del budismo. Lo digo porque en muchas culturas, que no consideramos como las culturas y los principales, que orientan a nosotros en esos momentos, pues durante tantos, miles de años prácticamente, se ha destilado o se ha resumido la experiencia de esta población diciendo sabidurías. Yo lo hago sabidurías porque nos orienta también. No solamente porque pienso que en el occidente estamos bastante limitados, sino también creo mucho en la sabiduría de los seres humanos. Entonces, estos tres tóxicos mentales en el budismo, el egoísmo, la arduidez, la judicia y el odio, yo lo veo muy frecuente, justamente como resultado de este sistema, formando parte también de este sistema. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, sí, claro, un poco más, no sé, puede ser salvo más. Entonces, muy bien. Entonces, mi trabajo, yo trabajo básicamente con cuatro intervenciones, cuatro temáticas, cuatro modelos para contrarrestar esta dinámica. Una parte es restablecer la conectividad. Lo que sucede bajo la influencia de estos factores es que se pierde cada vez más la conectividad. La conectar con uno mismo, que esto, bueno, Marx lo denominó la alienación de uno de sí mismo, de sus últimos propios intereses y tendencias naturales. Otra parte que puede ser también ser un ser compasivo o social, y en cuanto de esto se aliena, se desconecta. Luego, a la vez se desconecta justo la conexión social con los demás. Es decir, cada vez más se ven individuos aislados, el deterioro de relaciones sociales con esto, justamente por la falta de esa conectividad social que se produce. Bueno, yo desconoce un poco la situación en Uruguay, y a mí me gustaría mucho escucharlos a vosotros. Después, como venís de esta situación, pero yo veo, por lo menos en los países donde trabajo yo, también en Colombia, en otros países de Latinoamérica, un deterioramiento de esa conexión social que había en la postura. Pues bien, entonces, de restablecer la conectividad, pero también la conectividad con el sentido universal de nuestra vida. Es muy importante que algo nos abarca, que algo nos abraza. Aparte, no es solamente una fe, una creencia de Dios. Puede ser un fundamento de valores que va más allá de nosotros. Se ha visto en todas las investigaciones, por ejemplo, en la sobrevivencia de campos de concentración, que este factor se llama también el sentido de coherencia, que yo encuentro algún motivo, porque esto lo que yo tengo vivo en este momento, no que sea la futura, al final tengo un sentido. No era un cambio. Entonces, aplicar un sentido, tener un sistema, un formamento o un fundamento de valores, es fundamental para el estambientismo. Entonces, la conectividad con este fundamento, llevador, estambiente, es muy importante. Bueno, según la resiliencia, bueno, es algo que también, creo, como está enseñando la realidad aquí, me imagino que es muy importante. ¿Cómo se puede formar la resiliencia? Y yo aquí, ¿cómo lo hago? Yo, como asistente tú, trabajo con el curso de fronteras, muchas veces también, y siempre interacciones con comunidades que no tienen ninguna cultura, ni consigo de la política. Entonces, ¿cómo se puede formar la resiliencia? Entonces, yo la resumo en dos palabras, resistir y insistir. Resistir quiere decir no me colapsa, no me pierdo bajo la influencia de experiencias de la persona. Y entonces, allí enseño ejercicio para reforzar al individuo psicológicamente. Y luego insiste, la resiliencia quiere decir insiste. Voy a dar un momento de eso. Es decir, ¿cómo generar esperanza? La esperanza es vital. Si yo pierdo la esperanza, no puedo avanzar hacia el futuro. Si no tengo ninguna esperanza, justamente la palabra desesperanza, estoy respirando, viene esto. Si pierdo la esperanza, no puedo avanzar. Y lo último, ser modelo del cambio deseado. Hay muchas personas que redirican cosas, como aquí en un entero, pero claro, yo siempre me pregunto, bueno, si yo le hice un cambio, ¿cómo puedo decir el modelo para este cambio? El modelo es lo que cambia. Yo puedo hablar, incluso yo mismo, por hablar de estas amenazas, pero si yo no soy un modelo, ¿cómo responder? ¿Cómo puedo dar una conferencia auténtica? No es posible. Justamente por eso, también he empezado por esto, con una luz, que es una candela. Yo siempre la alumbro, para recordar tantos que no están con nosotros, porque están presentes. Porque tal vez, yo creo en una conectividad universal, que va mucho más allá de la pura física. Y eso lo vivo y veo en cualquier momento. Recordarlo, tiene lo presente, es muy importante para nosotros. El otro símbolo que he puesto aquí, es el Pegasus. El Pegasus, bueno, me imagino, cada uno lo conoce, ese símbolo era poesía, un caballo que vuela, pero ¿cuál es el doctor del Pegasus? Pues la madre Pegasus, no sé, puedo recordar quién sabe, era Mirusa. Mirusa era sacerdote, en el templo de Palaz de Atena, y algún día, entró, Poseidón, en la figura, en el monó, disfrazado, o con la figura, de un caballo marino salvaje, y la violó. Pues bien, era la sacerdote, y fue violada. En aquellos tiempos, una mujer deshonorada, se hizo así, pues debería, haberse, suicidado, justamente, por, el efecto, de la deshonradera. Ella, rechazó, el suicidio. Ella quiso vivir. Lo que influyó, para Atena, bastante. Y la diosa, la, mal niño, de una forma que todos conocemos, le puso, el cabello como serpientes, y una mirada que petificaba, como un castigo. pues bien, con esa desfiguración, ella ya no era, tolerada en cualquier entorno humano social, y se liquidó en un acuerdo. todo esto, todo esto, de una forma simbólica, se puede, transmitir, uno por uno, a una mujer violada, hasta hoy, y muchas veces, sufre, o, se somete, a una retirada, de cualquier actividad social, justamente, por la regresa, que está, viviendo. Ahora bien, en el mito, Perseo, también, por la, digamos, venganza de Palazate, la busca, y la descapina. De su cuerpo, nace de Jesús. Y, de su sangre, que es una sangre negra, Perseo, lo, recoge, en un fraco, y lo, trasporta, a Asclepio, que es, el dios, de la medicina, de la curación, porque es el curativo, más fuerte, conocido, en este mundo, que es el que quiere decir. En la mitología, como en los sueños, es la muerte, no es la muerte, la muerte es una transformación. Cuando se transforma el trauma, puede dar lugar, a la poesía, a una forma de trascender la realidad, tanto como, a la curación, a la terapia, a la terapia. Yo sé que, muchos compañeros míos, muchos compañeros míos, también, sufrieron un trauma, pero, lo han convertido, en una forma, magistral, de poder ayudar, a otra. Yo mismo, tengo también, una historia, parecida, de esto. Entonces, eso es, ser mujer, el cambio deseado, y por eso, tengo estos dos círculos, conmigo. Pero, también, quiero dar, el ejemplo, de Pierre Valle, no sé si conocéis, o no, él está muerto, donde está, hace un sueño, y está, ya prácticamente, él vino Brasil, él fundó, la Universidad de la Paz, Brasil, él era, siculamentista, yuridio francés, él era, candidato, para el, primo Nobel de la Paz, él solía, contar una historia, que me gusta mucho, y que yo, le he comido a él, un día, un fuego, arrasó, la mayor, la mayor patria, de bosques, y todos, los animales, en periodo de la fuga, menos un colibrí, él, hecho con su, rico, pequeño, algunas gotas, en la llana, y un solo, se armó, y, se desnubó, y dice, pero, ¿por qué lo haces? No ves, la amenaza. El colibrí, solo dice, solo, algo, solo, y, 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 sin peligros, no podemos, influenciar en todo, por lo resto, pero, si todos, podemos, dar nuestra parte, eso ya valdría, mucho, esa es la pregunta, ¿cuál es mi parte? Pero, no será, que no podemos, hacer nada, si, podemos hacer algo, y eso es, la amenaza. bueno, sí, 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 ok, a ver, hablar de la conectividad, solamente resumiendo, en breve, el concepto de la conectividad, hay una conectividad, fundamental, que, abarca todo el universo, hay diversas teorías, el campo monogenético, el consciente colectivo, autoridad sin sincronicidad, una matriz hipóscica, según, Moreno, o, en, la, la relación sufi, la idea, que, cada parte, de la creación, del universo, está conectada, y este, digamos, en relación, con, otras partes, es decir, no hay elementos, aislados, en esa relación, la idea, que yo estoy solo, es una ilusión, solamente, esta conexión, al menos, no está palpable, no está visible, pero sí, existe, y hay tantas pruebas, de esta conectividad, de esta conexión, luego podemos hablar de eso, pero es, una parte fundamental, de nuestra existencia, estamos conectados, luego, estamos conectados, también, de acuerdo a los grupos, los colectivos, la familia, allí, vemos, los grupos, terapéuticos, pero también, todos los grupos, naturales, que tenemos, que también, son, fundamentales, son necesarios, para nuestra sobrevivencia, esta conectividad, en grupos, no, en el mismo, solo, pero también, hay un aspecto fundamental, de la conectividad, en la formación, y el mantenimiento, de nuestra identidad, es decir, que hay una conectividad, con nosotros mismos, que es fundamental, psicológicamente, para que nosotros, mantengamos la idea, de nosotros mismos, como seres humanos, pues bien, que yo utilizo mucho, en el trabajo, que es la resonancia, la resonancia mental, es decir, si estamos juntos, en un grupo, sobre todo, porque depende también, como organizamos, las sillas, ahora estamos sentados, en filas, y no hay mucha resonancia, justamente, por, la forma, el órgano, que tenemos aquí, pero si estamos, en un grupo, sentados, en un círculo, hay, una conexión, hay un intercambio mental, indisible, que se produce, sin parar, ya desde el primer momento, con lo cual, concibimos, de otros, se puede decir, energías, se puede decir, hasta ideas, o impulsos, para fabricar ideas, que es, una conexión, vital, para nuestra sobreviviencia, por eso, también se puede decir, hay coautores, por ejemplo, si uno aquí, en este mismo momento, escribiera un poema, todos los demás, a lo mejor, podrían decir, somos coautores, porque hay una resonancia, en este momento, hay ninguna conexión, que hace resonar, ahora bien, esa resonancia, por supuesto, hay diversos grados, de resonancia, no es siempre, la misma resonancia, hay personas, que están más abiertas, hay personas, que se pueden ver, y además, pero hay también, actividades, que lo pueden fomentar, gracias, me lo he dicho, ya, por ejemplo, los sueños, también son, digamos, fenómenos, concebidos, gracias, a esa resonancia mental, por la noche, cuando estamos, ya, con ninguna censura, consciente, recibimos, no solamente, de nuestro interior, y eso es muy importante, sino también, del exterior, que nos vería, recibimos, digamos, informaciones, recibimos, esto es lo que resuena, con nosotros, ahora bien, yo siempre digo, en este sentido, que nosotros, somos como, radios, que tenemos, una frecuencia particular, por eso, no tenemos, todos los mismos sueños, tenemos una frecuencia particular, que no resuena, con todos, de la misma manera, eso, hace una diferencia, pero si, resonamos, por eso, cuando yo trabajo, en grupos, cada mañana, pregunto, así no suena, en el grupo, porque puede ser, relacionado, muy bien, con el trabajo, y no de una forma individual, sino como un fenómeno social, y hay tantos sueños, que resuenan, con una institución, que resuenan, con una sociedad, sin que esto, quiere decir, que es algo individual, no, es una realidad, que si resuena, dentro de nosotros, es decir, no somos nosotros, los autores, solo, hay otras influencias, eso es muy importante, para tenerlo presente, para trabajar, y por ejemplo, lo que también, puede favorecer, esa resonancia, es el silencio, saben que, en muchas prácticas espirituales, el silencio, es muy importante, justamente por eso, para resonar mejor, para que, en teoría, funcione, como una cueca, de libertad, y resonar, yo trabajo mucho, con el trauma colectivo, y cuando yo, vengo, por ejemplo, a un sitio, con desplazamientos, o trabajo, ahí, con la gente, lo que sí, lo que yo he dicho, es, restablezco, trato de restablecer, esta conectividad, entonces, lo primero, lo que hago, es muy fácil, porque, no tenemos, mucho tiempo, y hay, hay una diferencia, entre las culturas, y la gente, no, entonces, lo que yo propongo, es, primero, tenemos dos manos, y si quiero, lo puedo hacer, también, oigo, es muy fácil, con una mano, digo, no, no, a todo lo que no quiero, no, no, puede ser una persona, puede ser una encena, puede ser una experiencia, puede ser algo, que yo he vivido, justamente, hace muy poco, no, y con la otra mano, a la izquierda, si son, si no son surdos, con la otra mano, a la izquierda, cojo todo, lo que yo quiero, mantener, en relación conmigo, es decir, se parece, una mano de amor, y me concentro, en las dos manos, porque tengo dos manos, dos, y luego, expreso, expreso, este no, porque, si estamos en una situación, digamos, de violencia, tremenda, no, no, lo que yo tenía dentro, dentro de mí, solo, expreso, externalismo, eso ya, es muy importante, y por otra parte, no olvido que haya, otro lado de la vida, porque el trauma, siempre, atrae todo, y devora todo, pero no será, hay otra mano, todavía, todavía hay otra mano, luego, con la otra mano, si estamos ahí, un grupo, cogemos a nosotros, y eso ya, la conexión en el grupo, conexión en el grupo, y decimos, ¿cómo, no, 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 y esto es nuestro sí, sí, y así avanzamos, avanzamos, justamente, hacia el futuro, hacia el próximo paso, si es posible, ese es solo un ejemplo, muy corto, de un trabajo, que consiste en esto, básicamente, en, dar, una forma muy fácil, para expresar, el fundamental, en esta situación, un no, y un sí, no son, ambos, y luego, lo que, hay, que, anetir, son, cosas, de resiliencia, si, puedes, hacer más, ya está, lo que yo utilizo, son modelos, de resiliencia, porque, si uno, puede contar la historia, y, en todas, digamos, esas culturas, con que trabajo, las historias son muy importantes, son parte de su propia cultura, yo sé, vosotros, trabajaron en una cumpla, con una tribu, estas tribus, tienen sus historias, que, digamos, dan, un fundamento, dan un legado, y una identidad, a ese colectivo, son historias, y transportan modelos, transportan modelos, muchas veces, de resiliencia, entonces, yo, hablo, de Gambi, por ejemplo, puede ser, Gambi, fue torturado, la familia Gambi, fue torturada, quien su nombre, no, renunció, a su lucha, y, dicho, la única, consecuencia, que tiene su tortura, es que, yo, en vez de, regirme, cada vez más, creo, en lo que tengo, dentro de mí, como mi convicción, fundamental, no a la violencia, pero sí, a la justicia, y, lo que, entonces, consiguen, es más fernesas, pero, no cambian, así, no cambian, lo famoso, y, luego, los no pasan, y, si me matan, me pueden matar, pero, yo, sigo vivo, en tantos corazones, en tantas vidas, todo esto, también, para explicar, incluso, la muerte, no puede poner fin, no es la respuesta, definitiva, si nosotros, los que estamos viviendo, todavía, transportamos, ese mensaje, hace, eso, es el mensaje, y, esto, como modelo, da un poco, de resiliencia, porque, son, personas, que han, practicado, esa resiliencia, bueno, si, vamos a ver, bueno, hablando, de la humanidad, yo creo que, eso son, por ejemplo, de Moreno, si, otros humanistas, que hablan, de nuestra comunidad, que nos une, la conectividad, que une a todos, los seres humanos, hay muchos ejemplos, por ejemplo, Milagón, en Australia, no sé si lo conocéis, es, los orígenes, los, pueblos primarios, aborígenes, es, un símbolo, el Milagón, es, en el desierto, es, la fuente de agua, la única fuente, y dicen a los dignos, y al milagón, viene el Papa, al milagón, viene el Cangalú, al milagón, viene, toda clase de animal, y al final, venimos también nosotros, los seres humanos, al milagón, y todos, nos damos un prado, de un agua muy fresca, y todos, estamos vivos, el milagón, es algo para todos, eso es, compartir, con los otros seres vivos, ese milagón, es fundamental, para los hombres, no es matar, los hermanos, para que yo tenga, el milagón, estamos conviviendo, y esas son, sabidurías, que utilizo mucho, en mi trabajo, son pequeñas, imágenes, símbolos, yo trabajo mucho, entonces, vamos, ahora, en toda la vida, al Schweizer, que trabajó, en este hospital, la Junta Africana, pero también, era un amigo, de todos los animales, siempre estaba junto, con animales, y también, este modelo, es un importante, para mí, y al final, diciendo, lo que, estamos viendo, en un principio, de la complicación, distorsionada, por la, ecodimización, de nuestras relaciones, que, la humanidad, como ya, premio Moreno, debe tener, una decisión, si quiere vivir, como los robots, y los robots, tienen una complicación, no recíproca, es una comunicación, unidimensional, no se van a hacer, lo que hacemos, o, si queremos vivir, en cuanto a verdaderos, consciente, de nuestra, corresponsabilidad, y esa es, una diferencia, muy grande, que ya, visualizó, o, no, entonces, otro concepto, que nos gusta mucho, es el mundo, así es, lo conocéis, que es el mundo, es la tradición, africana, que, por ejemplo, es posible, para la diversa, manera, de sobrevivir, en la causa, también, 30 años, porque, dice, que uno, jamás, está realmente, todos estamos, conectados, y, no puede ser, por ejemplo, si hace una carrera, cuando uno se cae, todos se paran, para que uno, se encorpor, de nuevo, en la carrera, y está enligando, todo junto, a la vida, con lo cual, en un mundo, cuando torturan, Mandela, o a, cuando le amenazan, contra la vida, él, siempre resiste, por una parte, porque cree mucho, en esta conectividad, con todos los demás, y aunque le, maten a él, no puede matar, a todos, eso es una creencia, cuando uno, se siente así, que puede dar, más peso, a la resistencia, psicológica, contra la duda, otra cosa, que, que le hizo, sobrevenir, era un poema, y yo, que también, mucho, en las artes, como parte, de, esa posibilidad, de hacer, más resistentes, el poema, se llama, Invictus, no sé si lo conocéis, es un poema, escrito, en el siglo XIX, por los británicos, que perdió, una pierna, el amarinero, no pudo hacer, más, por eso, pero, a partir de entonces, comenzó, escribiendo, un poema, en este poema, Invictus, dice, una línea, y solo voy a citar esa línea, en inglés, dice, Bloody, but not power, y su sangre, pero no, ni nada, una imagen, pero muy fuerte, me pueden hacer, sangrar, pero no me pueden, ni que nada, en la cabeza, déjate, siempre hay una elección, déjate, y eso me hace, más resistencia, ¿sí? Tengo, muchos fuegos, acerca de la esperanza, yo tengo entendido, que, que, nos hacía un grupo, había, los últimos, 20 minutos, entonces, no puedo, presentar todo esto, voy a resumirlo, un poco, vamos a, como, y, entonces, vamos, vamos, voy a dar más ejemplos, que utilizo, voy a compartirlo, con nosotros, entonces uno de la África y el sur de la Pacta descubrieron que el golpe de una mujer negra causara un productor de derechos durante el régimen de la Pacta cuando no hubo ninguna justicia ni la posibilidad de detectar los autores de ese crimen pero un artista recuperó los vestidos las bolsas azules de la basura que formaron como el último depósito del cuerpo de esta mujer y a partir de estas bolsas de plástico ella fabricó un vestido y lo colgó en la entrada del Tribunal Supremo de África del Sur y se dice a mi hermana otra historia que tenemos con ustedes un poco como en el lenguaje yo estaba también muy implicado en eso de Santiago de Chile en el 73 a través del 11 de septiembre pues bien entonces allí mataron a Víctor Farra en el estadio ahora mismo en Santiago de Chile en el Cielo de Memoria donde hay en Mural con las últimas líneas escritas por Víctor en este libro cuando yo enseño esto les digo el último capítulo no se ha escrito todavía porque muchas veces estamos en una situación bastante constante con mucha esperanza pero estas historias nos pueden nutrir con esperanza porque no son historias inventadas son historias reales modernas aquí pasamos ya a los visitantes no sé si conocéis este cuento de alas pero también yo lo trabajo mucho con todo el espíritu y en lo que más en este cuento de alas también el amor es capaz de superar el efecto destructivo del astrozo el águer cameo la order Baile y una esa y en Cuando se apotea la across thee como sí como se j e tarpe pero es otro ejemplo él se mudó de hambre prácticamente de una enfermedad clave de hambre en el país en éxito sin embargo, él era capaz de escribir esa oposición es una cosa que uno también tiene que tener presente no era solamente un poeta era un ser humano en condiciones extremas que era capaz de escribir para finalizar esto de la esperanza siempre hay historias que comienzan con un conflicto casi no solucionado casi imposible pero al final y a pesar de todo era posible resolverlo y si yo hablaba en grupos puedo preguntar simplemente ¿cuál es una historia que conocéis vosotros a un momento de vuestra vida de vida de otro donde se presentó un conflicto de este tipo y al final se resolvió contra todo el mundo este tipo de historia la esperanza siempre pues mira vamos a y más bueno con esto de nuevo voy a terminar mi conferencia tanto pero una la oricea la oricea la guerra de Troia era prácticamente el tramo colectivo más grande posible en el mundo antiguo y había dos sobrevivientes uno oricea que tenía que ver 20 años antes de que él podía llegar a su casa como moría sobreviviente tanto alguien que estaba esperando en él su vida si tenemos a alguien que nos espera si hay personas que nos esperan sí nos puede dar fuerza para resistir y no colapsar el otro que sobrevivió que era de Nea Nea el único de la casa real del rey de Troia que sobrevivió no sé si tenéis presente esta imagen es una estructura muy impresionante porque él cuando deja atrás lo hace con su padre en sus hongos y su niño en su madre él salva a dos generaciones y lo que le hizo sobrevivir era el oráculo porque el oráculo dice si tú sabes sobrevivir vas a fundar una nueva ciudad y puedes transmitir todo el regalo que te puedo a ese a esa nueva ciudad es decir la posibilidad de transmitir un regalo también refuerza muchísimo tantos sobrevivientes en los campos de concentración y si Dios sobrevivió para dar testimonio para transmitir el regalo de tantos que no fue transmitir el regalo es otro motivo muy importante a Nesli un artista muy famoso tenía cáncer y los médicos le dijeron bueno no tiene mucha esperanza de yo recibir porque lo enseña le destruye todas las células blancas que pueden caracterizar su problema entonces ella escribe en muchos libros con la certeza de eso ¿cómo empezó a imaginarse ella misma en esta situación extrema en su carne como se imaginaba que su cuerpo formara cada vez más células blancas y lo que pasó era que su cuerpo realmente todos los días cada vez más de la parte lo midieron es decir es increíble lo que a veces podemos conseguir a través de una fuerza mental lo mismo en cuanto a la tortura cuando nos torturamos cuando nos torturamos un poco de esto podemos disociarnos mentalmente y por qué si no prestamos atención a lo que pasa si podemos mentalmente disociarnos lo que pasa en muchos casos traumáticos pasa esto de forma digamos biológico no vemos erigido porque la disociación nos protege si nos podemos disociar de algo que nos tortura podemos sobrevivir mucho mejor esto es una forma de protegerse esto hacía ella también luego último que también es muy convencional que había una escena al final de la segunda guerra mundial que los patizantes italianos habían fusilado casi casi a un soldado joven alemán que no tenía mucho más de 20 años estaba él estaba agonizando en la tierra los los habitantes de la tierra tenían mucho miedo nadie quiso ayudar al soldado primero porque eran los enemigos segundo porque realmente era muy peligroso porque todavía los patizantes estaban allí en 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 la vez entonces sólo una pequeña niña de 4 años escapó de la mano de su abuelo después se soldaba y le daba un coche porque no entendía las razones de los humanos y decía pero es otro ser humano yo creo que con todo esto voy a dejar esta conferencia yo he tratado de no arramatizar un poco los sentidos que me hizo en el trabajo y cómo se puede aplicar algo de esto también en casos extremos como médicos sin privacidad pero cómo también nosotros podemos popular que el efecto de estos sistemas socioeconómicos el efecto de tantos procesos de estos motivos de este momento no nos destruya la posibilidad de seguir viviendo avanzando como seres humanos con compasión y con resistencia para insistir en lo que queremos ser humanos no 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 no